Y sin mayúscula y tilde ¿Por qué? El peruano El peruano me ha resentido Sin mayúscula y sin tilde dice Y faltó punto, punto final encima Yo creo que es rápido Espera su propina ¡Eso no es xenofobia! Amigo, y la xenofobia se la olvidó Que mierda Pero es que normalmente son venezolanos Se le olvidó Se lo estáis pidiendo la xenofobia Se fue a la mierda Ustedes pidieron xenofobia Si se fue a la mierda